Tengo miedo, ay, ay que no me gusta Carmencita. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡A mi vida! Ay, tan miedosas que son. ¿Y qué hacemos? No sé. Eh, ¿qué les parece si jugamos algo? Está bonito tu cuarto, veo. Ay, muchas gracias, qué linda Carmencita. Yo hubiera escogido otro color de pintura, pero sí, no se ve mal. Está bien, gracias. Y si jugamos algo, podemos jugar... ¡Uno! ¿Sí? Porque yo dije que querían jugar uno. ¿Se acuerdan cuántas se reparten? Siete. Ok. ¡Sexualidad! ¡Qué interesante! ¡Lo voy a ver! Yo no tengo verde, no tengo. Niña, ya me aburrí. Ay, yo también. ¿Y si hacemos otra cosa como pintarnos las uñas? Quizá no. ¡Ya sé, ya sé! ¿Y si jugamos? ¡A que estamos en el planeta jícama! ¿Y que somos unas jícamas? ¿Y que todos saben jícamas? ¡Sí, amiga! Y yo voy a hacer entonces... Y nos imaginamos que también en ese planeta hay como extraterrestres que les gustan las jícamas y nosotros como que no queremos que les guste porque las jícamas son de nosotros. Suena un poco egoísta, pero sí. ¡Va! ¡Amiga! ¡Planeta jícama! ¡Mandante EU! ¡Comandante! ¡Listo para pelear! ¡Para combatir! ¡Planeta jícama! ¡Voy a combatir toda la maldad en el planeta! ¡Planeta jícama! ¡Lista para combatir! ¡Y para salvar a todas las jícamas de este planeta! ¡Lista! ¡Comandante! ¡Amiga! 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 ¡Dejen de actuar como niñas! ¡Hay que actuar como adultas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aunque la verdad no parecía una mala idea! ¡Ay no Fabi! ¡Decime que es una broma! ¡Ah! ¡Sí amiga! ¡Claro! ¡Aunque la verdad! ¿Qué tal si tenemos una? ¡Pero esta vez sin nada de eso de la imaginación! ¡Una aventura real! ¡Poder! ¡Gritar! ¡Decir no! ¡Ya yo la de dormir! ¡Mi papayito brevia! ¡Ay! 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 ¡Alfonso! ¡José! ¡Poncho! ¿Qué está bien? ¡Dios santo! ¡Ay Dios mío! ¿Qué está bien el señor Jesús? ¡Perdónalo! ¿Qué hice mal yo? ¿Qué hice mal yo? ¡Dios santo! ¡Amá pancha! ¡Pero! ¡Pero nada! ¡Son cosas malas! ¡Hasta mi pelo te puede salir niño! ¡Qué barbaridad de verdad con vos! ¡Tenés prohibido seguir viendo esos videos niño! ¡Y oremos ahorita para que se te borren esas imágenes de la mente! ¡Escúcheme mamá pancha! ¡Le voy a explicar! ¡No me expliques nada niño! ¡Yo no debo ese pecado! ¡Y no lo voy a deber! ¡Ya! ¡Oremos! ¡Y te dormís! ¡Que este niño de verdad! ¡Sí que me saca ganas verdes! ¿Y sabes qué? ¡Aprende a cocinar mejor! ¡Ve! ¡Mira videos de cocina! ¡No perdes tu tiempo! ¡Sí mamá pancha! ¡Señor Jesús! ¡Perdóname por los videos que vi! ¿Cómo así? ¡Aventura real! ¡Ajá! ¡Explicate! Hay un lugar del parque que nadie conoce! ¡Es un lugar escondido! ¡Sí! ¡Ale estaré mi repelente para mañana! ¡Ya que me dan alergia a los insectos y yo cuido mi piel! ¡No! ¡Mañana no! ¡Ahorita! ¿Qué? ¿Ahorita qué? ¡Ahorita hay que ir a la aventura! ¡Esta es la hora de las verdaderas aventuras! ¿Les gustan las aventuras? ¿Les gustan las aventuras no? ¡Sí! ¡A mí me encantan las aventuras! ¡Las amo! Pero no creo que sea buena idea ir ahorita. Y además nuestros papás no nos van a dar permiso. No, mucho menos mi mamá porque mi mamá hasta ahora está dormida y no nos va a dar permiso de ir. ¿Mejor? ¿En serio está tan dormida tu mamá? Sí, mi mamá duerme como que en una piedra, ¿verdad? Está ronca. Se le hace así... Y no se levanta nunca. No, ella duerme como que es piedra. Entonces, por más que le pida yo permiso, no nos va a dar. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Fabi? ¿Que el rosado bebé es el mejor color de todos? No, Fabi. Que esta es la oportunidad de escaparnos. De ir a una gran aventura. La verdad es que no sé si sea una buena idea. Es que me da un poco de miedito. A mí no me parece que sea tan seguro y tan prudente y no sé. No pasa nada. Solo es el parque de la colonia. Además, ya he ido a estas horas. No pasa nada, tranquila. ¿De verdad he ido a estas horas? Sí, sí, no pasa nada. Solo no le digan a nadie. Lo prometo. Pinky promise. Bueno. Está bien. Vamos. Vamos. Vamos, Ebu. Vamos, amiga. Jesúsito, guárdanos y cuídanos en esta aventura, por favor. Ok, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Las, las linternas. Porque no creo que haya mucha luz. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, es por aquí, síganme. Pero, pero Carmencita ya no se ve nada, no se mira nada Carmen. Quedémonos aquí por favor, Carmencita. Quedémonos. ¿Qué es eso? Nada. No, tengo miedo. Ay no, que miedosas. No me digas que tú también tienes miedo, Fabi. No, claro que no. Yo no soy miedosa. Euna, me sueltes por favor. No, chicos, sean miedosas. No pasa nada. De más me he vuelto atrás. Vámonos. Ok. Yo soy valiente, yo soy valiente, yo soy valiente. ¡No! ¡No soy valiente! Tranquila, Fabi. Ya vamos a ir. Verdadera. Pronto vamos a ir. Lo siento. No sé por qué te abracé. Cuidado. No importa. Cuidado. No me puedo dormir. No tengo nada de sueño. Ay, ahora tengo menos sueño que antes. Ya sé. Voy a contar ovejas. A ver. Una, dos, tres, cuatro. Ay no. Eso no funcionó. No. ¿Ahora qué hago? Mamá Pancha se llevó el teléfono. ¡No! ¡Ahí está! ¡Lo olvidó! ¡Ja, ja! ¡Ay, ahora sí! Mamá Pancha me dijo que no vea esos videos de sexualidad. Aprenderé a cocinar mejor. ¡Ay, gatitos cocinando! ¡Ja, ja! ¡Qué simpáticos! ¡Son bien bonitos! Ya llegamos acá. ¿No le parece increíble el lugar? Ay, yo me estoy muriendo del frío. Ay, es que... ¿Quién te manda a cortarte el pelo, Ra? Bien calientita estuvieras. La verdad está... está bonito. Se ve divertido de día. Porque de noche se ve bien misterioso. Sí, a mí me encanta. Pero... mis zapatos se están ensuciando. Y mi mamá me va a regañar. Me los trajeron directo desde Italia. Sí, sí, claro. Pero, miren lo que encontré. Es lo único que necesitamos para jugar. Juguemos a la botella. Sí, 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 sí. Yo, yo voy a hacer la botella. Y yo voy a hacer la cuchara. Y yo voy a hacer un cuchillo. Pero no cualquier cuchillo, sino que uno directo de París. ¡Ay, no! ¡Qué oso! Ya, bájense de ahí. ¡Ay, los osos son bonitos! Ya entendí tu chiste, no lo había entendido. Esto se juega así. Tenemos que girar la botella, así. Y a la que apunte tendrá que escoger entre reto o confesar un secreto. ¡Ah! ¡Ah! Ok. 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 Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. ¡Le tocó a EW! ¡EW! ¿Qué escoges? ¿Secreto o un reto? Escojo reto. ¡Reto! ¡Yo tengo un reto! ¡Que baile la niña con Ponte! ¡Ay, no! Si va a ser un reto de verdad. Que camines sola para esos árboles. Y no solo eso. Además que se puede comer una planta. Ok. ¡Ay, ya voy! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Tú puedes, amiga! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué miedosas son! ¡Pero si tú también gritaste, Carmencita! ¡Pero el punto es que! ¡Ay, qué bonitos estos videos! ¡Sí que me encantan! ¡Quiero cortar las verduras así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Le diré a Ewi y Ra que hagamos esa receta! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Qué simpáticos los gatitos! ¿Podré preparar esa comida yo también? ¿Podré preparar esa comida yo también? ¡Ya estuvo bueno de tanto bla, bla, bla! Vamos a comenzar una ronda nueva y esta vez no se vale nada de retos. Tenemos que confesar un secreto. Ok. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uno, dos y tres! ¡Te toca! ¡Uy, Carmencita! ¿Lista para contarnos tu gran lista de secretos? ¡Sí! ¡Está bien! Pero deben prometer lo que no le van a decir a nadie. ¡Lo prometemos! ¡Lo prometemos! ¡Lo prometemos! ¡Confiesa! Está bien. Es que hace unas semanas estuve visitando una página en internet donde decía que si me suscribía me iban a mandar algunos regalos. Así obtuve mi celular nuevo, el dinero con el que les invité a comer y así puedo tener dinero para comprar lo que quiera en el colegio. Y no tienes que hacer nada. Solo tienes que suscribirte y ya. ¡Ay, yo quiero! No es que necesites el dinero, obvio. Ah, sí. Hay una cosa. Solo tengo que tomarme unas fotos y luego enviarlas a una página de internet. Eso sí está bien raro. Está súper raro, Carmencita. ¡Ay! Me pasas la página, Mary Portby. Ya sigamos jugando. No es para tanto, no se alarmen. Es raro. Eh... ¿Y si mejor nos vamos? Sí, yo tengo sueño, la verdad. Y está bien tarde. Está haciendo frío. No pueden regañar. Sí, vámonos. Está bien, vámonos. Hago a fiestas. Vamos, está bien. ¿La colchita? Ay, no sentí cómo ha pasado el tiempo. Sí que he visto muchas recetas, todo por mamá pancha. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Por qué tengo que ver? ¡No! ¡Otro video más! ¡Una receta! ¡Ja, ja! Después de este me voy a dar bien. Con estas fotos, me podré ir de compras. ¡Qué emoción! María del Carmen, ¿qué estás haciendo? No. ¿Qué estás haciendo tomándote fotos así? No, no. ¿Qué te pasa? ¿Acaso yo te he enseñado...? No, no, no. Yo te he enseñado a hacer eso. No, no. No, es que ya... Una cosa, otra cosa... Ya estoy cansada. Ya estoy harta y hoy te voy a enseñar. No, hoy te voy... Hoy te voy... Hoy te voy a enseñar que eso no se hace. No, es que ya estoy cansada. Por eso la gente anda criticándote. Por eso la gente habla, niña. Que no entendés, ¿ah? ¡No entendés! Buenas. Hola, buenos días, Panchita. ¿Qué te voy a dar hoy? Ay, niña, no sé ni por dónde comenzar. Santo. ¿Qué tan larga es la lista que traes? Espera. Te voy a contar. Cuéntame. Que me da vergüenza contarte, Conchito. ¿Con qué? ¿Qué pasa? Que viernes, que... Encontré ya al Ponchito viendo unos videos de ahí de... Ay, no. Me da vergüenza contar. Ay, ¿videos de qué? ¿Con confianza? Contame. ¿Qué pasó? Un video de ahí de viendo del cuerpo y cosas sobre... Sobre sexo. Sobre... Sobre sexo. Ay. ¿Videos de qué? Videos de sexo, hombre. De sexualidad sobre su cuerpo. Que no tiene que estar viendo esas cosas ahorita. Ay, pancha, ya me habías asustado. No. Pero eso no está mal. Al contrario. El tema de la sexualidad es muy importante para los niños. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hacemos por pena. No queremos contarles que es un tema que ellos deben conocer cada vez más. Y yo me alegro. Me alegro de que él, estando tan pequeño, él ya quiera aprender de ese tema. Si eso es importante. Pero, ¿y qué de bueno va a tener eso, Conchita? Ay, pues también estás mal. Anda, ve, anda. Nora. Panchita, mira, poneme atención, te voy a explicar. Conocer de sexualidad para ellos es descubrir su cuerpo. Es conocer bien su cuerpo. Y cuando ellos lo conocen bien, ellos aprenden a cómo cuidarlo. Y también a reconocer que tienen un gran tesoro. No vayas a cometer el mismo error que yo cometí. ¿Y eso? ¿Qué error? Contame, niña. Que yo pensaba como vos. Y por eso yo a mi hija Carmencita evitaba hablarle de eso. Evitaba por todos los medios que ella conociera eso. Y mira después con lo que me salió. ¿Y con qué te salió? Encontré a mi hija tomándose unas fotos con ropita chiquita. Uy. Que para subirla en internet que es porque le dan premios o regalos. Ay, Jesucristo, me salve. Vieras cómo me puse. Me enojé tanto, pero tanto que es que yo... ¿Qué hiciste, Conchita? ¿Qué hiciste? No, gracias a Dios, él me detuvo y no hice nada malo. Ay, pero es triste. María del Carmen, ¿qué estás haciendo tomándote fotos así? Mamá. No. ¿Qué estás haciendo así? Yo le voy a explicar. ¿Acaso estás loca, niña? No, no, no. Yo te he enseñado a estar haciendo esas cosas. No, no, no. ¿Y por qué? Si no es una cosa, es otra con vos. Yo ya no aguanto, ya no aguanto, señor. Dame paciencia, por favor. Ya no. Yo le voy a explicar, mamá. Pero explícame ahorita, ahorita, ahorita y bien. Porque yo no entiendo por qué estás haciendo eso. Es que hace unas semanas me suscribí a una página donde tengo que enviar unas fotos y me mandan cupones, lo que puedo intercapear en tiendas. ¿Ah, sí? ¿Y qué pensás vos, niña? ¿Qué hacen con esas fotos que mandás? A mí me dijeron que no era nada malo, solo era por diversión, mamá. Mira, María del Carmen, yo creo que ya llegó el momento de que hablemos de algo muy delicado. Pero, hija, hija, perdóname, porque yo sé y reconozco que no he hablado con vos de esto. Que no he hecho bien la función de consejera, quizá, y te pido perdón, pero necesito que entiendas muchas cosas, hija. No está bien esto que estás haciendo, no es correcto, está mal. Hay personas con muy mal corazón y malas intenciones. Tú estás creciendo, tu cuerpo está cambiando, hijita, y muchos te están mirando. Y lo que quieren es aprovecharse de vos, ¿me entiendes? Mamá, perdóname, yo no quiero que me pase nada malo. No te va a pasar, hija, pero escúchame, por favor. Dios te dio tu cuerpo, es tuyo. Es una bendición, es un regalo que Él te ha dado, pero tenés que cuidarlo. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de tocar tus partes privadas. Este cuerpo es tuyo, es una bendición, hija, y tenés que cuidarlo, ¿sí? Te amo, mi amorcito, no te preocupes, no te preocupes. Está bien, yo te entiendo, María del Carmen, te entiendo. Pero Dios sí te dio sabiduría para actuar bien, Conchita. Sí, Panchita, definitivamente, pero yo por eso te digo, habla con Conchito, guíalo, aconsejalo. Porque si no lo haces vos, otros lo van a hacer en la calle y ahí sí, mira, va a ser un gran dolor de cabeza para vos. Dios me guarde. Ay, no, sí voy a hablar con mi Ponchito, tenés razón. Ay, no, tan bonito mi Ponchito, tan lindo con ese pelito. Mira, así era mío cuando estaba joven. Sí, te creo, te creo. Bueno, ya me voy, Conchita. Vaya pues. Cuídate, Dios te bendiga, hija. Vaya pues, Dios te bendiga, que te vaya bien. Ah, se fue y ni compró nada esta pancha. Qué chistoso. Qué chistoso. Y este video, quiero aprender. Qué chistoso. Quiero ver otro video. Mmm, qué interesante. Mi Ponchito lindo. Mamá Pancha, me salió este video. Sí. ¿Y ya notaste ese versículo? Ya lo anoté. ¿Y ya estamos con la dinámica entonces? También. ¿Y la receta de Luis? Listo. ¿Segura? Sí. ¿Y la aplicación ya? Listo. Ok, termina. Amiga, me encanta cómo va a quedar esta. A mí también. Célula. La dinámica está un poco difícil, pero está divertida. Sí, pues la niña está en Salvador y del mundo entero. Está divertida. Amiga, ¿por qué no hacemos otra pijamada con las niñas? Con Fabi y con Carmencita. Me parece una buena idea, cree que quieran. Sí. La verdad que yo me quedé entregada por lo que nos contó la Carmencita. Sí, yo también quedé un poco preocupada. Quisiera hablar con ella. Hagamos otra pijamada y aparte de preguntarle eso, nos divertimos. ¿Y si le llamamos y le preguntamos? Por WhatsApp. Ok. Hacemos una videollamada, entonces. Hola, Fabi. Hola, Carmencita. Hola, niñas. Estábamos pensando ahorita de que estamos trabajando la célula con Ra y se nos ocurrió hacer otra pijamada con ustedes. ¿Qué dicen? Digan que sí. Pidan permiso. Sí, me parece una buena idea. Sí. Sí. Vaya, este sábado, entonces, después de la célula a las... ¿Cómo que ahora? ¿A las 7 de la noche? Ajá, 7 y media. O sea, vamos a pasar por ustedes por ahí por las 6. Ajá, pero si quieren yo les voy a decir a mi mamá que le llame a sus papás, a sus mamás para que estén tranquilas. Me parece muy buena idea. Pero queríamos hacer si ustedes querían. Podemos divertirnos, vamos a jugar uno, vamos a jugar otras cosas y nos divertimos. Ah, entonces nos vemos el sábado. Ok, nos vemos entonces. Adiós. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Mamá Pancha, usted me regañó, pero no me dejó explicarle que EO en la célula y los maestros de la iglesia me habían enseñado estos videos y me enseñan a cuidar mi cuerpo. Ponchito. Perdóname, hijito, perdóname. A mí nadie me enseñó, pero qué bueno que en estos videos te expliquen bien. Eso sí, siempre tenés que enseñarme lo que mirás en internet, papito. Porque hay gente mala. Vos no tenés que ocultarme nada, hijo. Nada. Perdóname, ponchito. Quiero que me tengas confianza, hijito lindo. Tienes razón por sus cuidados, mamá Pancha. Yo la quiero mucho. Qué bueno que pudieron venir otra vez, Niña. Qué bueno que pudieron venir otra vez, niña. Qué bueno. Sí, EO. Es que no tenía nada mejor que hacer. Provise, EO. Charra. Qué tanto traes. En aquella maleta, en esta, ¿sí? ¡Uy, gran maleta! Una maleta, pero no solamente traje una, traje dos maletas, sí. Traje una pelota por si queremos jugar. Ok, fútbol. Papel, toalla. Traje, a ver, ¿qué más traje? ¿Y por qué tanto? Traje mi super peine. Traje una capaña por si nos perdemos otra vez y... ¡Ayuda! Ok, ok, ok. Ok, traje lentes, traje agua oxigenada, traje... Ah, para si no caemos. Binoculares por si... Y sirven para ver en la noche. Sirven para ver en la noche. Ah, muy bien, ¿qué más hay? ¿Y eso? ¡Ay, una mascarilla! ¿Lo podemos hacer? Sí. A ver, aquí. ¿Unos lentes? Unos lentes. Un desaternillador. ¿Y de qué? ¿La mascarilla o qué? Ah, yo la traje para que nos hiciéramos faciales, como princesas. Ay, claro que no, como unas supermodelos. Y, por cierto, por fin algo nuevo. Y bueno, yo te la pongo a ti, Fabi. Y tú me la pones a mi amiga. ¿Sí? ¡Amiga! Y si jugamos algo, juguemos, no sé, juguemos, pelota. No, Ra, no hay espacio. Ay, ya hay espacio. Bueno, sí, no hay espacio, pero si jugamos retos y secretos de nuevo. Es que, Mary, por cierto, no nos terminaste de contar bien tu secreto. Está bien, les voy a contar, pero porque no quiero que les pase lo mismo a ustedes. ¿Y qué pasó, Carmencita? Mira, ¿se acuerdan de las fotos que les conté, que me tomaba, luego mandaba al internet y que a cambio me daban unos regalos? Sí. Sí, no se acuerdan. Sí, todavía la Fabi... Yo me acuerdo, yo sí me acuerdo. Todavía la Fabi te pidió la página, yo me acuerdo. Sí. Eso estaba bien raro. Sí, sí, la verdad es que mi mamá me descubrió. Y yo no pensé que estaba haciendo algo malo. La verdad, se me hizo divertido y además lo hacía más que todo por los regalos. Pero nunca me iba a imaginar que detrás de esas páginas hay personas con muy malas intenciones que invaden nuestra privacidad. ¿Y, pero, cómo reaccionó tu mamá? ¿Te pegó, te regañó? ¿Qué es eso? No, no, Ra. La verdad me sorprendió mucho. Actuó muy amorosa, me explicó que tengo que cuidar mi cuerpo y no me pegó ni nada. Es más, estuvimos hablando, nos prometimos contarnos todo. Y somos amigas. ¡Ay, qué lindy! Sí, es muy peligroso el internet y debemos cuidarnos de eso. O sea, hay que tener mucho cuidado. Gracias por contarnos, Carmencita. Gracias a ustedes por escucharnos. Y por cierto, ya terminaron. ¡Me pica la cara! A mí también me pica la cara. ¡Vamos a quitar esto ya! A mí también me pica la cara. ¡A mí también me pica la cara! ¡Gracias!